¿Qué tal gente? Bienvenidos a Inquisidor Oficial, ya estamos de regreso y hoy con la nueva actualización de COD Mobile que lo actualicé ayer pero apenas estuve viendo que cosas distintas trajo y bueno, entre las cosas que trajo nuevas tenemos la nueva opción Super Resolución que ya la tengo activa por aquí, junto a lo que es el Anti-Aliasing que sirve para suavizar bordes y con todo esto junto tendría que verse Super Super HD entonces vamos a estarlo probando en una partida para ver si vemos un cambio significativo aunque yo lo dudo porque realmente esta opción está más pensada como a tabletas o dispositivos más grandes porque mi celular no es precisamente una pantalla demasiado grande en la que se puedan notar tantos cambios pero bueno, vamos a ver qué tal va a ir y bueno gente, ya andamos aquí dentro de una partida, vemos que va a estar muy reñida porque hay gente real y bueno, quería mencionarles que los contornos, por ejemplo, las esquinas de esta casa sí se ven súper detalladas realmente sí se alcanza a ver que hay un gran trabajo en los bordes o sea, se ve todo super HD pero no sé si realmente haya un cambio tan grande porque de por sí les digo que el Anti-Aliasing hacía que esto se viera excelente entonces pues ustedes comentenmelo ahí a ver si no le quita mucha calidad YouTube y también otra cosa que les tengo que contar es que me movió la sensibilidad o sea, no se va a notar obviamente porque pues no se ve la sensibilidad ahí en el gameplay pero sí me han cambiado la sensibilidad, siento que está muy aumentada y no sé por qué razón la super resolución me cambia la sensibilidad gente, estamos cayendo ahora mismo en Riverdown porque pues yo siempre caigo aquí y cayó conmigo una persona lo cual no sé qué tan difícil va a ser reventármelo hasta cierto punto porque recalco, insisto y no me voy a cansar de mencionarlo que me cambió la sensibilidad a la super resolución o sea, tengo más sensibilidad, por qué razón no lo sé pero sí que esta cosa tiene más sensibilidad pues bueno, para empezar la pantalla es muy pequeña tanto que no podrías ver un cambio tan significativo como el que nos gustaría ver así que bueno, para este tipo de pantallas tan pequeñas lo único que estoy causando es que me cueste mucho jugar porque mira, verán que ahorita estoy fallando casi todos mis disparos y eso es porque básicamente la sensibilidad, mira sin la sensibilidad tan buena como a mí me gusta es que se me complica demasiado pero bueno, ha llegado un helicóptero a la parte de atrás y no sé hasta qué punto los voy a poder reventar porque es que esta cosa, les repito que me cuesta demasiado dar los disparos ya que se me ha movido mucho parece una tontería lo de la sensibilidad, se los juro pero realmente no es así me cuesta bastante más apuntar pero bueno, vamos a reventar este helicóptero a ver si no me dan con el arma personalizada ok, la tenemos aquí enfrente ojo porque tenemos uno allá entonces no me voy a confiar nos vamos a cubrir un poquito y ahora sí, creo que es un bot evidentemente sí es un bot y la sensibilidad está terrible es que mira es que mira, si la tengo que mover no gente, imposible es que yo no los voy a matar así ahora, hay uno que me está disparando yo supongo que con sniper no sé dónde está porque no lo alcanzo a ver pero debe estar por ahí enfrente me disparó de por... ah, ya lo vi, ya lo vi trae un sniper el hijo del chango vamos a asomarnos como que para ver si lo podemos despistar ojo porque sí le damos pero no le puse mira hasta cochinada entonces va a ser muy difícil para mí entonces vamos a ver si reventamos a este tu puta bueno gente, pues ahora traigo los gráficos iguales pero les he quitado el anti-aliasing y la super resolución para ver si vemos un poquito más de diferencia porque pues ya ven que sí se ve muy HD pero tomando en cuenta que es un celular pequeño no es como que hay uy, mira cuánta diferencia oh my god le puedo ver los bigotes a mi personaje porque de hecho el personaje que traigo pues está todo feo no sé por qué traigo esta skin ah, creo que fue porque me la regalaron y como la vi toda Wanga dije me la voy a poner para verme así como que muy chilposo pero ya ven que no funcionó porque está bien horrible igual y tiene muchos detallitos y me sirve para ver si de casualidad se ve más pixeleada o más definida en esta ocasión sí puedo decir que ay, güey, güey este sí le sabe este sí le sabe el perro pinche puñetón este güey sí le sabe venía saltando y todo el pedo a ver, voy a fingir como que no lo veo y cuando venga entrando me lo reviento con esta a ver, me voy a echar una placa aprovechando que el crack pues no quiere venir aquí por mí entonces vamos a fingir como que soy un bot porque realmente sí estoy bot con esta sensibilidad aunque ya se la apagué a ver, aquí sí lo veo uy, se subió hasta la azotea no, hombre los que se suben hasta la azotea esos normalmente son chotos bueno, no porque yo también me subo a la azotea ojo, ojo ay, es hacker o qué pedo y lo bajamos para el piso bueno, sí porque pues ni modo que lo bajemos para el aire ¿no? soy retrasado o qué te sirve estar vivo si estás bien pinche pendejo ay, güey ahí viene otro ahí viene otro me voy a ir con el gancho échenme paja échen paja échen paja toro to toro ay, me atoré mucho, güey a ver si no me mata por la espalda a ver, vamos a lanzar tarantatantan ya lo vi ya lo vi ya lo vi al hijo del chango no sé si sea un bot o no pero pues yo lo voy a matar ok, lo derribamos ahí va otra persona otro personaje no sé si este también sea bot pero bueno este no se ve muy bot porque se tapó algunas balas entonces vamos a dispararle a ver si de casualidad lo derribamos a la vez que me tiró una bomba de racimo hijo del chango pero bueno no importa estamos bien estamos perfectos vamos a rematarlo Porque pues podría ser que traiga cositas buenas Y mira, si trae ya Me voy a llevar su cargador, trae un cargador ampliado Es que este yo me lo voy a llevar Ahora si me lo voy a poner aquí Y ya Ya lo vi, ya lo vi Ah son dos, pero que no tienen internet o que No, que máquinas Si tiene, si tiene internet Ahora lo dejé super tocado Ahora si lo bajé Ojo porque tenemos uno aquí, me va a disparar Ya me está disparando Tira a tu compañero, ves a levantarlo porque me lo voy a rematar Ah, y otro atrás de mi, no puede ser Bueno, este lo puedo matar con la escopeta Si se asoma, ojo porque puso su coche Esa cosa Esa cosa es como agarrar a Rugal Ojo porque ya se quieren ir ¿A dónde vas pinche perro? Ah, ah, ay no, 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 no No, 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 no Ah la furia, es que esa cochinada que ponen Es una verdadera castrosidad Ok, no perdamos la calma Me la voy a reventar aquí en cortinas Para que no me esté molestando Es que esa cosa está jodidamente rota Más cuando no hay donde taparse Pero bueno, en esos momentos ¿Qué es lo que me interesa hacer? Subirme a esta azotea Porque aquí pues de otro lado no voy a ver nada Ahora si ya lo vi que va para allá arriba Le pegamos unos tiros Evidentemente no lo matamos Comienzan a dispararme muy fuerte A ver, vamos a ver si podemos matar a uno Ojo porque ya no tengo, ya no tengo salud Ya no tengo salud Me voy a pasar a aquella casa Ojo porque se me mueve esto extraño Le dimos un headshot Pero un buen headshot A ver, aquí está uno que no sé qué onda ¿Qué onda con sus vidas? O yo no tengo pin O ellos no tienen pin Pero es que está extraño esto A ver Muere perro, dame tus plaquitas Porque no traigo vida Ok, muchas gracias Vamos a tirarnos esto Habrá ido para... Ojo porque está allá adelante Aquí lo tenemos, aquí lo tenemos Asómate perro Que te voy a reventar Pero facilísimo Te estás metiendo con un pro Muere A la bestia Trae su cochinada esa que te quema Trae la cochinada esa Muere 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 Y lo matamos Ándate Pal highlight perro A la bestia También viene un helicóptero Ay no Vienen como cinco mil Batos locos Batos locos Me van a matar Me van a matar No, no me van a matar No me van a matar Vamos Zinky Vamos perro Tú puedes Tú puedes Tú puedes Vamos Pila papi Pila papi Pila papi Pila papi Pila papi ¿Qué vamos a hacer? Movernos insanos Para otra casa Porque si no Es que si me quedo en la misma Me van a matar A ver Me van a matar Me van a matar ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está Es que no te veo Árale pendejo Me lo voy a matar ya Árale puto Árale perro Ya me tienes harto Ni porque traías escopeta Bueno yo también no Pero cuando yo la uso No es de guys Cuando ellos las usan Si es de guys Muy bien Estamos perfecto Me voy a subir acá Taratatara Olviden lo que dije De subirse a las azoteas Que son gays Solo yo no soy gay Aunque me suba a las azoteas Ahora si Pasaron por sus placas Eso es evidente Vamos a ver No me vayas a disparar No me vayas a disparar No tengo vida No tengo vida No tengo vida No tengo vida Ya se bajó Porque casi le truenó Su pinche carro Todo guango Ahora Estamos en problemas Si estamos en problemas Eso es evidente ¿Vienes para acá? Si vienes para acá Te voy a meter un escopetazo No vengas Porque tengo una escopeta Y soy capaz de usarla Pinche perro Ahora si Canijo Es que no va a venir No va a venir Voy a rushear A mi me va leñonga Todo A ver Vámonos Son tas No 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 Ven por mi Ven por mi Ven por mi Te voy a matar Ven por mi Porque te voy a matar Muy bien Lo vemos desde aquí A ver si le damos En su pinche cabeza Uy Le dimos en su pinche cabeza Ahora si Eso te pareció Eso te pareció Bueno amiguito Eso te pareció bueno Me lanzaste una bomba Mira lo que yo te hago A ver si a ti Te gustan las bombas Ay perro Tronó muy rápido Esa cosa A ver si eso le gustó Ojo porque mi amiguito ExeAndroidRG Está en vivo Así que si quieren ir a verlo En su canal Pues vayan a verlo Que está en vivo No sé de qué tan rápido Voy a subir esta cosa Pero anda en vivo el capo Hay uno en la azotea Que marica No los que se suben A la azotea Son maricas Los que se suben A la azotea Son maricas Excepto yo Excepto yo Y mis suscriptores Nosotros nos subimos Tácticamente Pero los que están ahorita Son maricas Ojo Ojo Vámonos Para el suelo Me dispara otro Me dispara otro Me dispara otro Se acercan otros dos también A ver A ver A ver A ver Ojo Porque me están rodeando Pero que creen Que yo soy Hijo de la ñonga Es que ustedes no saben Con quien se están metiendo Perros Ojo Porque se pone Su cochinada extraña Y aquí viene un dron Pero míramelo chingo ¡Órale puto! ¡Órale tu pinche dron! Ojo Porque me están Me están ¡No! 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 ¡Pu! Gente Yo me despido Esto fue Inquisitora Oficial Y espero que les haya gustado Este video De la super resolución Un likeazo Yo creo que me lo he ganado Y si no Pues coman tierra Yo me despido ¡Gurvay! ¡Suscríbete!